¡Japa! La flor de la canela nos da la bienvenida esta tarde noche a nuestro Veracruz Agropecuario, gracias por acompañarnos a nombre de un gran equipo de trabajo que hace posible este programa. Le saludamos con gusto y le invitamos a que se quede con nosotros porque tendremos el gran honor de conversar con un ciudadano comprometido con el planeta. Así de relevante es el trabajo que realizan los educadores ambientales en casa, en su comunidad, en su barrio, en su región y que convoca a otros. Hoy conoceremos detalles sobre todo de una segunda jornada ambiental 2022 que se va a realizar en el municipio de Atzalan. Y también conoceremos del trabajo que se promueve desde el quehacer ambiental y cómo se articulan esfuerzos. Si usted quiere conocer de esta causa y en el mejor de los casos se inspira y se suma, pues hoy conversaremos con el maestro Noel Moreno Caro, quien nos invitará a esta segunda jornada ambiental 2022 en la zona baja del municipio de Atzalan. Y tendremos también la agrocartelera, el estado del tiempo, queremos saber qué está ocurriendo en materia meteorológica y tendremos un enlace con los especialistas en ciencias atmosféricas más adelante. Y bueno, de manera particular, hoy queremos comenzar esta emisión enviando un abrazo con muchísimo cariño a la comunidad académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la UNAM y a la familia del Rancho Escuela El Clarín por el sensible deceso del doctor Fernando Olivas Calderón, académico de este Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical. Y un gran amigo nuestro. La verdad es que al doctor Olivas lo conocimos desde hace muchos años. Teníamos una especial querencia y él por nosotros también, de verdad, una complicidad muy especial. Nos dolió la noticia esta mañana, pero nos alienta saber, por un lado, que ya trascendió. Y lo más importante, que fue un hombre sumamente comprometido con la extensión y la capacitación. Así que sabemos que dejó el conocimiento bien sembrado en muchos de sus alumnos, en sus colegas de la medicina veterinaria y en las productoras y los productores que acudían, por ejemplo, cada segundo jueves del mes de julio al Día del Ganadero, allá en Trapacoyan, en el Rancho Escuela El Clarín. Así que hoy queremos enviarle un abrazo con mucho cariño a sus familiares, a sus amistades y pues dedicarle esta emisión al doctor Olivas con muchísimo cariño y respeto. Y en el transcurso justamente de esta emisión estaremos presentando algunas cápsulas, algunas de las entrevistas que ofreció para Veracruz Agropecuario. Así que bueno, vamos a comenzar con la agrocartelera y si usted quiere compartirnos algo, si tiene alguna duda técnica o alguna reflexión, también comentarles, por cierto, que estamos en una etapa de pruebas rumbo a la recuperación de las transmisiones en vivo y en directo en las diferentes repetidoras de la entidad veracruzana. Estamos en una etapa de prueba, así que bueno, pues esté pendiente para futuras novedades al respecto. Comenzamos ahora mismo pues con nuestra agrocartelera. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller, infraestructura y equipamiento básico para el manejo de gallinas en traspatio y libre pastoreo, impartido por el médico Abel Rivas Contreras. Se llevará a cabo el 12 y 13 de febrero de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 en la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la congregación La Sábana. Para mayores informes al 2281-1099-24 o al 2281-9575-71. Para más información, en el Facebook Amigos por la Capacitación. El Rancho Escuela de Formación Dual Cooperativa Agrosol te invita al curso intensivo de huerto familiar que se llevará a cabo el 19 y 20 de febrero. No se necesita experiencia previa. Para mayores informes al 2281-2552-16. Tiene un costo de recuperación. El Rancho Escuela de Formación Dual Cooperativa Agrosol te invita al curso de panadería tradicional que se llevará a cabo el 19 y 20 de febrero. No se necesita experiencia previa. Para mayores informes al 2281-2552-16. Tiene un costo de recuperación. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso taller curtido y acabado artesanal de pieles que será impartido por Fernando Gómez Monteverde del 21 al 26 de febrero a las 9 horas en el Rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 en la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la congregación La Sábana. Para mayores informes al 2281-1099-24 o al 2281-9575-71. Para más información en el Facebook Amigos por la Capacitación. Genetiver te invita al curso de inseminación artificial en bovinos que se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero en el Rancho El Novillero, ubicado entre la finca Jalapa y San Octavio, en el municipio de Acayucan. Para mayores informes al 2295-294203 o al 294-199-1499. Lanchanat AC te invita al curso virtual Huerto Urbano, manejo integrado de plagas, que se llevará a cabo del 28 de febrero al 4 de marzo, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Para mayores informes en el Facebook Lanchanat AC o en el correo Lanchanat AC arroba gmail punto com. Tiene un costo de recuperación. Y continuamos nuestro recorrido en esta edición número 26 del Día del Ganadero aquí en el Rancho El Clarín de la UNAM. Y pues estamos muy contentos de visitar diferentes módulos. Nos encontramos ahora mismo en el que habla sobre el manejo de becerros de engorda en semiestabulación en el trópico. Y por supuesto, la voz autorizada para hablar de estos asuntos, entre otros compañeros que también están especializados en el tema. Pero nosotros tenemos una especial querencia por el maestro Fernando Olivas Calderón, a quien le agradecemos que platique para ver a Cosa Agropecuario. Antes le preguntamos cómo está. Muy bien, Isela, muchas gracias. Bienvenidos al Día del Ganadero. ¿Cómo le ha ido, doctor? Pues bien, contento, con mucho trabajo y con cosas nuevas de investigación y de tecnología para los productores. Eso es todo. Ábrenos de su módulo. Bueno, nosotros tenemos un módulo de 60 becerros que engordamos a media ceba cada año. Ese módulo nosotros aquí metemos alrededor de 60 becerros de un peso promedio de 140 o 150 kilos. Y nuestro objetivo es vender los becerros a los 6 o 7 meses de que los tenemos en engorda. De un peso de alrededor de los 340 o 350 kilogramos. Eso es lo que hacemos. Pero con una tecnología diferente a la que está acostumbrado el productor. Es decir... Ya no es solo pastoreo. Ah. Sí. Ya tenemos, además de las divisiones, de las divisiones que manejamos en las praderas, damos un complemento alimenticio en muy baja cantidad. Sus sales minerales. Y en algunas ocasiones utilizamos los bloques nutricionales que ustedes ya los conocen. Los famosos NutriBlocks. Los famosos NutriBlocks. Y básicamente es lo que hacemos. Y ganancias de peso de un kilo por día. Muy bien. Un kilo mínimo por animal por día. Ustedes tienen mucho tiempo, gran parte de su vida académica la aplican también en la investigación y en la exploración de estas nuevas tecnologías que vuelven más eficiente, en este caso, la producción ganadera del trópico. Durante muchos meses usted trabaja con esos asuntos médicos, pero hoy es el gran día en el que se comparte este conocimiento con los productores y los estudiantes que participan en el Día del Ganadero. ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cuáles son las dudas que le manifiestan sus inquietudes? Bueno, el ganadero está muy inquieto por los precios del ganado. Los precios de los animales se han estado bajando, se han estado cayendo y es preocupante para un ganadero que muchas veces vive solamente de eso, de la ganadería. Claro. Hay muchos factores que no voy a mencionar en este momento del por qué se están yendo hacia abajo los precios. Sin embargo, nosotros tenemos que decirle al productor que aunque se baje el precio del ganado, hay formas de que sus animales los vendan de mejor precio siempre y cuando estén bien alimentados. Exacto. Si están flacos, delgados y no tienen una buena alimentación, no van a poder acceder a un precio un poco mejor. Sí. Para eso es esta tecnología y para eso tenemos aquí a los productores. Y lo hacemos con mucho profesionalismo y sobre todo, yo viajo mucho a los ranchos con los ganaderos. Muchísimo. Estoy con los ganaderos y conocemos los problemas del productor. Claro. Sí. Básicamente eso es lo que hacemos aquí. La nutrición es estratégica, sí. Claro. La nutrición es estratégica. Los pastos es lo primero que debe de tener un productor. Buenos forrajes. Lo que el pasto no le da al animal para que engorde, se lo tenemos que dar nosotros con un complemento alimenticio para que suba de peso rápido el ganado y el productor venda más rápido sus animales. Claro. Y tenga dinero. Exacto. Dinero que requiere su familia. Claro. Exactamente. Básicamente. Es un nuevo negocio. Exacto. Oiga, doctor, y dentro de las nuevas problemáticas o los nuevos paradigmas que también a los cuales se enfrenta el productor, los asuntos ambientales forman parte también de nuestra agenda. Fíjate, Gisela, que el productor se está enfrentando a suelos pobres. Sus suelos son muy pobres, cada vez están más empobrecidos. Utilizan medicamentos que matan la fauna en el suelo. Sí. Matan las lombrices, como tanta ivermectina que se les da, tantos productos que matan los escarabajos, que hacen que se fertilice el suelo, que se llaman nutritivo. Entonces, el productor ha ido poco a poco acabando con esas cosas, ¿no? Entonces, pues va a tener que retroceder y darse cuenta de que no es por ahí el camino. Claro. Replantearnos la manera en la que estamos trabajando. Claro. Y algo fundamental que también en este programa en muchas ocasiones lo hemos mencionado. La asesoría técnica, la capacitación. Acudir a espacios como este, como el Rancho Escuela de Clarín, que siempre es un lugar en el que están dispuestos a compartir el conocimiento y pues a proponer nuevas maneras de relacionarnos. Nosotros estamos muy... Pues estamos muy enlazados con Veracruz Agropecuario. Sí, somos hermanos de causa. Sí, exacto. Lo malo o lo bueno que uno diga, uno en la televisión o con ustedes lo va a saber el productor y lo va a vivir el productor. Bueno, nosotros respetamos mucho el trabajo de ustedes en Veracruz Agropecuario. Y bueno, es un medio muy importante para que nosotros también difundamos la tecnología. Exactamente. Y así nos hermanamos en la causa. Por supuesto. Un mensaje final, doctor, porque usted es muy querido en la familia de Veracruz Agropecuario, seguramente. Una recomendación importante para los ganaderos es que no se sientan que porque bajan los precios ya se va a acabar la ganadería. Vamos a tener que luchar todos por tener animales sanos, bien alimentados y esos van a tener un mejor precio. De hecho, el ganado que está bien alimentado, gordito, que ya sabe comer alimento, tiene un mejor precio o tiene un sobreprecio en relación a los animales que están flacos. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Exactamente, de ser, de pensar y de actuar. Y de actuar. Muy bien. Lo dice una voz autorizada en el tema y un orgullo de nuestro Veracruz Agropecuario. Muchas gracias, doctor. Y lo dejamos porque sabemos que lo está esperando el siguiente grupo, ya con muchas preguntas ahí también en la libreta. También te queremos mucho aquí en la universidad. Muchísimas gracias. Eres muy respetada y te queremos mucho. Muchas gracias. Gracias por la entrevista, muy amables. Continuamos. Pues del doctor Liva siempre recibimos amor, alegría, agradecimiento y era de ida y vuelta. La verdad es que, pues por supuesto nos conmueve escuchar esta entrevista, que es tan solo un ejemplo de los muchos momentos lindos que compartimos con él. E insistimos, pues la ausencia física siempre se siente, pero nos queda la alegría de haberlo conocido. Y también saber que fue un hombre muy comprometido, que contribuyó a la capacitación rural de Veracruz y de México, porque él se involucraba con diferentes proyectos también, tanto nacionales como internacionales. Y valga un momento también para enviarle un abrazo con muchísimo cariño a mi querida amiga y hermana, Maxi Laurencio Serna. A ella y a su familia, a la familia Laurencio Serna. A ella también les tocó despedir este día a su mamá, a la señora María Magdalena. Y pues lo mismo, ya trascendió Doña Malenita y sabemos que está en un lugar mejor. Muchas familias sabemos que están viviendo situaciones complicadas, complejas. Cerrar ciclos siempre duele. Es complicado porque al pesar de que vivimos en una cultura en la que jugueteamos supuestamente mucho con el concepto de la muerte, lo cierto es que no estamos realmente preparados prácticamente nunca para los cierres de estos ciclos. Sin embargo, bueno, que valga el momento para reconocer la vida de una persona, para, digamos, recordarla con honorabilidad y con agradecimiento por lo mucho que nos brindó. Así que un abrazo para Maxi, para su familia. Y en esos contrastes de la vida, hoy también celebra su cumpleaños mi querida Sabina, hija de Flavia y de Oscarín. Y yo les envío a esa familia también un abrazo. Si usted está viviendo una situación complicada en estos momentos, también desde estas cámaras y estos micrófonos queremos abrazarlos, reconfortarlos. Y en este programa pretendemos brindar cada día información que sea de utilidad, que sea aplicable. Pero también, ¿por qué no? Que pase usted un rato ameno, agradable y en el mejor de los casos, un rato inspirador. Como inspirador nos resulta a nosotros conversar a continuación con un maestro rural, licenciado en ciencias naturales, especialista en gestión ambiental y a partir de hoy un gran amigo de Veracruz Agropecuario. Muchísimas gracias a nuestro invitado esta noche, el maestro Noel Moreno Caro, a quien de entrada le agradecemos que realizó un viaje muy largo para estar hoy aquí en esa ciudad capital. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Gisela, con el placer de saludarlos a ti, a tu equipo de trabajo y a todo el teleauditorio. Pues estamos aquí, Gisela, promocionando parte de lo que es nuestra vocación, nuestra manera de contribuir para tener un país, un mundo mejor. Exacto, exactamente. Para tener, sí, una comunidad mejor, un estado mejor, un país mejor, pero en consecuencia un mundo mejor, porque así de relevante es el trabajo que realizan en las comunidades, maestro. Así es, fíjate, Gisela, que esto nos mueve desde el 2008 cuando vimos tanto plástico tirado en las carreteras del norte del estado. La verdad se interesaba por este material y cada día se era más y más. Entonces, me senté con la compañera maestra María del Carmen Montaño Ramos, a quien mando mi saludo y mi reconocimiento, porque sin ser veracruzana, ha trabajado intensamente por las comunidades del norte de Veracruz, desde su propia especialidad, que es la educación para la salud. En ese contexto vimos el problema y teníamos que hacer algo. Y afortunadamente, pues yo le digo que ella es co-creadora del proyecto de nutrición, cunicultura y medio ambiente. Entonces, a raíz de eso hicimos un sinnúmero de acciones, enfocadas primero hacia la cultura del reciclaje. Sí, frenar que esas botellas, esos materiales que se pueden reciclar, llegaran al suelo. Afortunadamente, la experiencia fue muy gratificante. Nos estimuló que hasta la fecha no hemos parado. Entonces, pues como vas aprendiendo, como todo es un aprendizaje, pues vas orientando las rutas, vas viendo qué ejes transversales le puedes ir metiendo a tu proyecto. Y afortunadamente, pues ya tenemos las bases para la Escuela de Educación Ambiental, a través de las jornadas ambientales. Por ejemplo, para el norte del estado, ya la quinta, que ahora va a involucrar cuatro municipios. Con dos de ellos ya tuve diálogo. Lo aceptaron primeramente el presidente municipal de Suntecomatlán, que le pareció muy bien la idea de ser parte de este trabajo. Y posteriormente, la semana pasada, con el presidente municipal de Izhuatlán de Madero, a quien le llevé el mensaje. Entonces, en ese trabajo, pues hemos venido afianzando. Y te digo, el confinamiento a mí me hizo que regresara yo a mi pueblo natal, que es Tierra Nueva. Tierra Nueva. El municipio de Atsala. Muy bien. Entonces, ahí dije, algo tengo que hacer. A mi pueblo no le puedo decir, es que yo estoy haciendo allá esto y estoy haciendo. No. Allá en Izhuatlán de Madero. Sí, en el norte del estado. Muy bien. Digo, vamos a hacerlo aquí. Y afortunadamente, sacamos con mucho éxito la primera jornada ambiental, que también fue contagiando a la gente, fue participando. Y yo, a partir del 26 de enero, que es el Día Mundial de la Educación Ambiental, arrancamos la segunda para la parte baja del municipio de Atsala y la quinta jornada para el norte de Veracruz, que va a repercutir en cuatro municipios. ¿En qué consisten estas jornadas? Bueno, entre el 26 de enero al 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, pues hay una agenda verde proclamada por la Agenda 2030. Exacto. Entonces, estamos trabajando esos ejes. Entonces, en cada una, por ejemplo, se me viene a la mente la hora del planeta. Es una fecha del mes de marzo. Después tenemos el 16 de mayo, que es el Día Mundial del Reciclaje. ¿Sí? El 3 de junio, el Día de la Bicicleta. Pero hay más fechas. Entonces, en cada una de esas fechas, nosotros vamos, ya empezamos con algunas actividades, con la experiencia trazada, por ejemplo, los desfiles, donde los niños salen y se manifiestan a favor del medio ambiente, donde se intensifican acciones. Por ejemplo, una de ellas, ¿sabes cuántos kilos de plástico nos genera la plaza de Citlaltepe? En la Sierra de Don Tepe. La plaza de los domingos nos genera alrededor de 220 a 260 kilos de plástico. Solo una jornada de un sábado. La plaza de Benito Juárez, que es los días viernes, nos está generando alrededor de 120 a 180 kilos de plástico en temporadas altas. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la plaza de Sontecomatlán, a ver cuántos kilos de plástico genera esa plaza y la de Izhuatlán de Madero. Están pendientes esas plazas para cuantificar cuánto se puede recuperar de botellas de plástico o de material que se puede reciclar. Que si una persona se dedicara ese día a recuperar, ahí tendría una fuente de ingreso al comercializar eso. Entonces, es concientización, pero son con acciones. O sea, cuantificar, porque es lo que ha tenido el proyecto. El proyecto lo estamos evaluando jornada tras jornada. ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde tenemos que recurrir? La idea es repercutir a nivel Estado para que se nos haga caso y nos ayude a empujar la Escuela de Educación Ambiental. Oiga, maestro, ¿y esos plásticos y esos desechos qué sucede después? Bueno, esos plásticos nosotros los recuperamos, se recuperan y se comercializan. Las escuelas que participan se les paga. O sea, la escuela que recupera plásticos se le pesa y se le paga. Alcanzando un valor superior al 60% de cómo se comercializa. Lo mismo en las comunidades, lo mismo con la gente que participa. Lo que queremos es que la mayor parte de esa comercialización de utilidades quede en la gente. El proyecto recupera una parte y eso la distribuye para promoción, para difusión, para carteles, para cursos de capacitación, para actividades, pero sobre todo también la introducción de nuevos cultivos. Por ejemplo, ahorita en este confinamiento yo tuve la oportunidad de bajar de Alto Tóngo unas plantas de zarzamora para mi pueblo. ¿En serio? Y pegaron. Hay unas imágenes de las plantas de zarzamora y eso queremos hacer que la gente tenga otro tipo de cultivos. Claro. Pero no nada más... Que mejore su dieta. Exactamente, pero no nada más, Isela, es que cosechen las zarzamoras y no que la industrialicen, que no la hagan mermelada, que no la conviertan en pasteles, en flanes, en postres, no sé. O sea, decir, nosotros como misioneros culturales vamos por proyectos integrales. Ese es el trabajo. Entonces, eso también es un proyecto integral. Ahí estamos viendo la foto de la zarzamora, que es la evidencia de cómo... Oye, ¿y si se adaptó a Zala en la zarzamora? Sí. ¿Cuál es el clima en Natsalán? En Natsalán, mi región es templado. ¿Templado? Sí, templado. Oiga, qué bonito que ya que están explorando nuevos cultivos porque eso permite diversificar, generar, si le da valor agregado, pues diversificar también la economía, la nutrición de la familia y pues también abrir nuevas expectativas, ¿no? Que la vida se trata de eso, ¿verdad? Así es, o sea, de crear, de estar, dijera Rafael Ramírez, en estado permanente de concepción. Lo dijo el maestro Rafael Ramírez. ¿Qué significa eso? Está creando, estar innovando. Eso es estar en estado permanente de concepción. De estar todos los días ideando qué hacer, cómo contribuyo. Entonces, a veces no se requiere de grandes sumas de dinero. Es la voluntad. ¿Cómo no? La pasión. Y yo creo que a nosotros mueve eso, la pasión. Seguro. Oiga, eso y también que ha tenido usted grandes maestros, me decía. Claro que sí. Claro, grandes maestros que me formaron en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en la normal y ya trabajando con grandes misioneros culturales. Exactamente. Que me inyectaron esa vocación. Y que usted se la sigue inyectando hoy a las otras y a los otros con los que comparte y convive. ¿Nos platica de las misiones culturales más adelante? Sí, con mucho gusto. Que la gente sepa en qué consisten y cómo podemos también, insistimos, sumarnos a estos llamados. Estamos en vivo. Le invitamos a que se comunique con nosotros al 228-842-3500. Nos hizo el favor de traernos esta hermosura de moral para que nos escuchen en Radio Más. ¿De dónde es esta artesanía, maestro? De Tantoyuca. Muy bien. Este hermoso ejemplar de Tantoyuca se va a rifar entre las personas que nos llamen o que nos sigan a través de redes sociales. ¿De qué manera contribuyen al mejoramiento ambiental de su comunidad? Haremos una pausa y regresamos con más de Veracruz Agropecuaria. Lo que vi aquella vez fue tan solo amanecer. Fue el desierto de una voz que estalló en mi confusión. Muchas veces uno cree que el veneno del amor es la cura de este mar. Un delirio natural y me siento junto al mar a esperar una ilusión, una botella de amor, un poema en su interior. Yo no sé si llegarás, si esta historia es de los dos, pero quiero intentar. Yo quiero vivir, quiero todo junto a ti. Hoy con más razón yo me he vuelto a enamorar. Y es que desde que te vi, no me podía imaginar. Gracias a Mario allá arriba en la cabina que hoy nos deleita con la linda música de Daniel Zúñiga, quien forma parte del elenco de RTV Música. Este yacecito de fondo nos invita a recordarle que estamos en vivo y que lo invitamos a que se comunique al 228-842-3500. Y también muchísimas gracias para los comentarios que nos llegan en redes sociales. Gracias a Marisa Cruz Alímen en teléfono y a Jorge Monge en redes sociales. En un momento le compartimos mensajes. Antes le agradezco con muchísimo cariño a mi muy querido Patricio Ortiz que nos llama esta noche. Felicita a nuestro invitado, al maestro Noel Moreno, por su gran labor ambiental y muchas gracias por los comentarios para una servidora. Y también en redes sociales le agradecemos mucho a Alexander Alvarado que nos manda saludos. Felicita al equipo de trabajo y saluda a Lupita Macario que nos escucha en San Matías, municipio de Santiago, Tuxla. Qué lugar tan hermoso, los Tuxlas. Y muchísimas gracias por esos saludos y por sus comentarios. Lo mismo para Salvador García Felipe que nos saluda y nos envía muchas bendiciones. Gracias, bendiciones para toda la producción, dice. Gracias Salvador y van las bendiciones de regreso para usted. Lo mismo para Lena Muñoz que felicita a todo el equipo de trabajo por un programa 100% veracruzano. Gracias Lena. Coctemo García nos saluda desde Actopam y tenemos más comentarios que en breve compartiremos. porque ahora es momento de escuchar el reporte meteorológico. Es tiempo del tiempo y saludamos con gusto en la línea telefónica al licenciado Emanuel Gómez desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Veracruz. Hola Emanuel, adelante. Te escuchamos. Buenas y frías noches. Y suena, muy buena noche. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y pues bueno, mira, el frente número 28 se ha reactivado como un frente frío sobre el oriente de la península de Yucatán. Por detrás del frente, la masa de aire frío está cubriendo el Golfo de México de la región oriental. Y esto ha mantenido los siguientes efectos en territorio veracruzano. Tiempo nublado con niebla, lluvias y lluvias a lo largo del estado de Veracruz, esperando que los acumulados de mayor importancia pudieran presentarse principalmente en algunos sectores de la porción sur de la entidad. El viento del norte se está debilitando. Sin embargo, todavía durante esta noche podría alcanzar algunas rachas de 45 a 55 kilómetros por hora, manteniendo oleaje elevado cercano al litoral. Y durante esta jornada también se ha registrado un ambiente fresco a frío en territorio veracruzano, con temperaturas máximas registradas en Tuxtán y en el puerto de Veracruz de 21 grados Celsius, en Coatzacoalcos 21.8 y regiones de montaña, en Jalapa, alcanzamos los 12.6 y la zona dorizaba con 13.5 grados Celsius. Incluso también se ha registrado censellada y ligera caída de nieve, esto en partes altas tanto del cofre de Perote como también del pico dorizaba, sin descartar que pueda darse nuevamente censellada o quizás caída de agua-nieve, esto durante esta noche y por arriba de los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente, esta condición se estará disipando. También los modelos de pronóstico indican que a partir de mañana miércoles, la masa de aire frío dominante sobre el Golfo de México y la vertiente oriental va a perder presión, pero también estará modificando gradualmente sus características térmicas. Esto estará favoreciendo que el viento del norte pierda importancia y quede con velocidades dentro del normal, entre los 20 a 35 kilómetros por hora. También esperamos que el espesor de los nublados pueda ir disminuyendo gradualmente. Esto va a favorecer tener algunos periodos de sol de corta duración y también tendríamos en los siguientes días una ligera pero mayor recuperación de las temperaturas máximas. Y las temperaturas mínimas y máximas pronosticadas para el día de mañana son las siguientes. Las temperaturas mínimas en la zona norte del estado podrían amanecer con valores mínimos entre los 6 a 10 grados celsius y máximas que podrían oscilar entre los 20 a 23 grados celsius. Para la región montañosa central, Jalapa orizaba temperaturas mínimas de 7 a 8 grados celsius, máximas que podrían oscilar de 14 a 15. Para la zona conurbada Veracruz, Bocadalrión, mínimas entre los 15 a 16 y máximas alrededor de los 23 y la porción sur del estado con temperaturas mínimas de 12 a 15 grados celsius y máximas que podrían rondar de los 20 a 25 grados celsius. Y hacia los siguientes días, pues con esa tendencia de una ligera pero mayor recuperación de temperaturas máximas. Sin embargo, noches y madrugadas van a continuar pues de frescas a frías con heladas importantes en las zonas de mayor elevación. Y también durante este periodo de los siguientes tres días, miércoles, jueves y viernes, la posibilidad de lluvias se va a mantener baja sin descartar la presencia de nieblas, de oviznas o algunas lluvias tijeras que pueden estar presentes generalmente en horas de la tarde noche en montañas y durante la noche a primeras horas de la mañana para las zonas de llanura y costa. Y finalmente, los modelos de pronóstico están indicando que para este fin de semana tendríamos cambios en las condiciones de tiempo. Esto posiblemente como resultado de la llegada de un nuevo frente frío y su masa de aire polar correspondiente estarían llegando al bolso de México, la vertiente oriental y con ello ocasionando un incremento en el potencial de lluvias, estando asociado también a un evento de norte con probables rachas fuertes a violetas para las zonas de costa y también un nuevo descenso de temperaturas. Sin embargo, es un pronóstico que vamos a estar dándole seguimiento y lo vamos a actualizar en nuestras siguientes intervenciones. Por lo pronto, las recomendaciones, hay que seguir cuidando de su salud, abrigándose adecuadamente, evitar cambios frescos de temperatura, conducir con precaución nieblas, lluvias y algunas lluvias de manera dispersa estarán favoreciendo la disminución de la visibilidad de manera importante. Pues es la información de esta noche. Muchísimas gracias, Emanuel. Como siempre, muy oportuna la información y bueno, continúan los descensos de temperatura, la época de frío. Y estamos platicando, Emanuel, aquí con el staff que el frío que no tuvimos en diciembre lo estamos viviendo ahorita. Pero bueno, eso se llama también cambio climático y ahí tenemos un poquito de responsabilidad. Por lo pronto, muchas gracias a ti. No un poquito, mucha responsabilidad. Gracias, Emanuel, a ti y a todo el equipo de trabajo. Que tengan una linda noche. Muchas gracias, gracias a ti y a todo el auditorio. Excelente noche. Gracias, chao. Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la zona central del estado de Veracruz te presentan los precios del ganado del mes de febrero. Becerro para engorda de 120 a 180 kilogramos fluctúa entre 53 y 54 pesos. Becerro para engorda de 180 a 230 kilogramos fluctúa entre 50 y 52 pesos. Becerro para engorda de 231 a 300 kilogramos fluctúa entre 49 y 50 pesos. Becerro para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 47 y 48 pesos. Becerro para engorda de 351 a 400 kilogramos fluctúa entre 45 y 46 pesos. Becerro para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 36 y 37 pesos. Novillona cría fluctúa entre 45 y 70 pesos. Vaca delgada para engorda fluctúa entre 23 y 25 pesos. Vaca grande potrero fluctúa entre 26 y 28 pesos. Vaca engorda corral fluctúa entre 31 y 34 pesos. Toro fluctúa entre 30 y 32 pesos. Cerda para el abasto 47 pesos. Lechón fluctúa entre 1.200 y 1.500 pesos. Mula 20 mil pesos. Borrego fluctúa entre 42 y 45 pesos. Caballo para el abasto en 25 pesos. Litro de leche puerta corral. Quecero fluctúa entre 5.50 y 6 pesos. Liconza de acuerdo a calidad fluctúa en 6.80 y 8.60 pesos el litro. Los rangos de precios se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal. Gracias Ana Laura Rodríguez Durán por este reporte. Y gracias también a Omar Banderas que se comunica con nosotros desde la Ciudad de México. Él es ingeniero forestal. Felicita el programa. Dice que siempre lo ve. Y ofrece sus servicios como ingeniero forestal. Aquí nos dejó sus datos. Por si alguien está interesado, con mucho gusto los ponemos en contacto. A mí por lo pronto, ingeniero, se me ocurre sugerirle que contacte a la producción del programa. Y sería buenísimo tener una charla con usted tal vez vía Zoom. Para que nos cuente un poquito cuáles son los temas que maneja. Y pues conocer también su universo forestal. Por lo pronto, gracias por llamarnos. Y también a través de redes sociales le agradecemos a Felisa Ramón Farías. Que nos manda saludos desde Córdoba. Un gran programa, gran trabajo, excelentes participantes en pro del ambiente. Gracias Felisa por sus comentarios. Guillermo Palmeros Marín nos manda saludos desde Ídolos Actopan. Saludos a Ídolos Actopan. Y gracias a Guillermo y a toda la familia Palmeros. Que de verdad es una familia muy querida en esta región. Mario Piedra nos manda saludos. Y fíjese lo que dice Mario. Señores ganaderos, produzcan gas metano con el estiércol de las vacas y les irá mejor. Se refiere también, bueno, es este tipo de biotecnología como son los biodigestores. Que algunos productores nos han contado que efectivamente les brindan grandes resultados. José Luis Rodríguez nos manda saludos desde Tierra Blanca. Saludos a Tierra Blanca, al sur de Veracruz. Víctor Álvarez nos saluda desde San José, Miahuatlán, en Puebla. Saludos y gracias Víctor por comunicarse con nosotros. Lo mismo a Rafa Gallardo que nos manda saludos desde Santa Lucía, del Camino. Esto en Oaxaca de Juárez. Saludos a Oaxaca. Y no sabe, Rafa, qué feliz fui la oportunidad que tuve de estar en Oaxaca. Prendí la televisión y vi que se transmitía Radio Televisión de Veracruz. Y que Veracruz Agropecuario formaba parte de la barra programática que se ofrece en esa entidad. La verdad nos sentimos muy honrados con eso. Cuauhtémoc García nos manda saludos. Y felicita a los invitados también desde Actopam. Gracias a Elena Muñoz, a Salvador García Felipe. Y a Alexander Alvarado también, que nos manda saludos desde Municipio Santiago, Tuxla. Y bueno, le recordamos que estamos hoy conversando con el maestro Noel Moreno Caro, quien nos está hablando de esta segunda jornada ambiental en Altsala, en Veracruz. Y platicábamos antes de la pausa, maestro, sobre su trabajo dentro de las misiones culturales. Háblenos de las misiones culturales, en qué consiste el trabajo que realizan ya desde hace mucho tiempo, me dice usted. Sí, 98 años. Guau, está por cumplir 100 años. En el 23, primeramente Dios, llegamos al centenario. Y bueno, pues ha sido una acumulación de experiencias de educación rural. Que bueno, que si nos dedicáramos a hacer un libro, encontraríamos muchas cosas interesantes, aplicables a la vida de hoy en día. Entonces, el grupo de una misión cultural es un grupo interdisciplinario. Lo compone un maestro de actividades recreativas que se dedica al folclore, a revalorar las manifestaciones artísticas y culturales de las comunidades. Un maestro de agricultura y ganadería, pequeñas industrias. Una maestra, una trabajadora social, que es educación para la educación familiar, que tiene que ver con todas las manualidades, tejidos, bordado, corte y confección, cocina, panadería. En fin, todo el universo que envuelve a la mujer. Y al hombre también. También, al hombre también, sí. Porque usted me estaba contando que cocina muy rico y que también hace varias actividades. Claro. Que es maravilloso, porque así tiene que ser. Así es, y lo aprendió orgullosamente en misiones culturales. Eso, muy bien. Y le digo, la maestra de educación para la salud, que es la encargada de la salud comunitaria, en lo individual y en lo colectivo. El maestro de carpintería, maestro de albañilería, el maestro de radiotécnico que enseña electricidad, electrodomésticos y electrónica. Y lógico, también tenemos un maestro de educación básica para adultos, que se encarga de nivelar conocimientos de primaria y secundaria para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de terminar su educación primaria o asistir a la escuela regular durante su infancia. Ese es el trabajo que por 98 años han realizado las misiones culturales. En Veracruz tiene 12 servicios, 3 en el sur, 6 aquí en el centro y 3 en el norte. Y usted está al frente de la misión cultural número 200, ubicada en Izhuatlán de Madero. Muy bien. Ahí estamos con una plantilla de seis compañeros maestros y un servidor 7. Y aparte de eso nos dedicamos al desarrollo comunitario. Por eso andamos metidos en temas ambientales. Porque todo lo que le ataña a la comunidad que va en repercusión de su propia integridad, a llamarle así, pues nosotros tenemos que canalizar, sensibilizar y empezar a poner las primeras piedras para su solución. Y es por eso como surgen las jornadas ambientales. Y te digo, lo hacemos desde el ejemplo. Sí, exacto. Ya decíamos, ¿verdad? Que la palabra ayuda, pero es el ejemplo el que arrastra. Así es. Muy bien. Oiga, le llegan unas preguntas en redes sociales. Antes queremos recordar que estamos invitando a que nos llame al 228-842-3500 y participe en la rifa de esta hermosa obra de arte que además me está diciendo el maestro que trae otro regalo adentro. Y la pregunta que le estamos haciendo es que nos cuente brevemente, por supuesto, de qué manera usted contribuye al bienestar ambiental de su comunidad o de su casa o de su región. Me decía que esa es una artesanía de... Tantoyuca. De Tantoyuca. Y ahí creo que trae... Al interior hay una mancuerna de panela elaborada en la comunidad del Cuayo, municipio de Izhuatlán de Madero. Y le agradezco al maestro Abrelio de la Cruz el que me la haya entregado. Muy bien. También dentro de la bolsa hay un cuarto de café del municipio de Atzalan que afortunadamente somos el segundo productor de café en Veracruz. ¡Wow! Entonces, para que lo disfruten, lo degusten. Y ese es el moral. Tantoyuca. Entonces, ahí tenemos presente a Tantoyuca, Atzalan... Y a Izhuatlán de Madero. Izhuatlán de Madero. ¡Qué maravilla! La verdad es que está muy hermoso este presente. Muchísimas gracias también por ese esfuerzo y por las personas que hicieron el favor también de enviar, pues, digamos, de alguna manera algo que representa sus tesoros, ¿no, maestro? Su vocación. Su vocación, exacto. Su arraigo. Su arraigo, exactamente. Eso es todo lo bueno que deriva en el tipo de acciones que usted nos comparte esta noche, maestro. Por supuesto, sí, de manera inmediata es el asunto de la conciencia ambiental, pero también el bienestar social y la generación de nuevas oportunidades y de calidad de vida para quienes están en ocasiones, en lugares muy recónditos, en donde tienen alta o muy alta marginalidad. Pero, bueno, esto puede ser una opción. En redes sociales le preguntan, maestro, ¿qué tipos de residuos se recuperan en estas jornadas ambientales y cuál es la dinámica de la jornada ambiental? Ah, bueno, la dinámica de la jornada ambiental, te dije, la iniciamos ahorita el día 26 del mes pasado, la concluimos el día 5 de junio con un desfile. La jornada es largo, Totota. Sí, largo. Entonces, ¿qué acciones tiene? Primeramente, de los cuatro municipios convocados por municipio, vamos a recuperar tres toneladas de plástico de diferentes numeraciones. Vamos a recuperar también vidrio. El vidrio es muy barato, pero como contamina. Y afortunadamente, Isabel, hace un rato que yo me salí, pude checar un correo donde ellas se están contactando para mí, pero una empresa que me compra, que compra, que compra 25 toneladas de vidrio. Entonces, vamos a platicar con los alcaldes porque sí es un problema. Al ingresar sus vehículos a los vertederos y encontrarse vidrios, pues se ponchan. Y es doble gasto, o sea, les genera otro tipo de problemas con sus unidades. Entonces, vamos a empezar a darle un manejo adecuado al vidrio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde los propios hogares. Claro. Desde los propios hogares vamos a empezar. Y en ese trabajo, pues no estamos solos. No. Creo que hay mucha gente consciente y sobre todo el equipo de trabajo que tengo muy comprometido. Mis compañeros maestros que desde aquí mandan un saludo. Y también a nuestros alumnos, propiedad de este, que participan en la misión cultural número 200. Muy bien. En pantalla aparece el cartel y yo quisiera que para quien nos escuche en radio, nos dé usted estos datos de esta convocatoria a unirse al equipo. Doctor Maestro, háblenos de este texto que está apareciendo en pantalla. Bueno, ese fue el cartel que se generó el año pasado. Ahorita ya la segunda jornada ambiental 2022. Este desafortunadamente todavía no me entregan el material, está en proceso. Ah, no se preocupe, pero ahorita lo principal, ¿no? Sí, lo principal, sí. ¿Qué es que va a haber? Y los datos de contacto, ¿no? Así es. ¿Qué son cuáles? Los datos de contacto son los teléfonos. Es 232-117-5556 y 783-108-6880. Y tienen redes sociales, ¿verdad? ¿El Facebook es? Es Misión Cultural Rural Número 200 Oficial y Proncuma Norte de Veracruz. ¿Qué Proncuma significa? Proyecto de Nutrición, Cunicultura y Medio Ambiente. Muy bien. Y la producción del programa cuenta con los datos de nuestro invitado, el maestro Noel Moreno Caro. Para quien quiera más información, nosotros por lo pronto le agradecemos mucho su presencia y lo felicitamos por su gran misión, maestro. Enhorabuena. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan excelente noche. Gracias. Lo felicita Justo Hernández de Jalapa. Gracias por sus comentarios para una servidora. Y pregunta por el Inge Becerra. Estamos esperando el Inge Becerra también nosotros. Ojalá pronto tengamos noticias. Por lo pronto, gracias a todo el equipo de trabajo y a usted en casa por habernos acompañado. Que tenga una linda noche. Que tenga una linda noche. Que tenga una linda noche. Gracias. 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 Gracias.